¿Qué tan difícil pudiese ser obtener una de estas tarjetas de American Express? Probablemente eres una persona que por ahí ha escuchado algunos mitos, algunas realidades, algún comentario en redes sociales sobre qué tan difícil es obtener una tarjeta de American Express. ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Puedo desquitarle los beneficios? En este video te voy a contestar esa y más preguntas y también vamos a desmentir algunos mitos que se tienen sobre estas tarjetas de crédito. Antes me presento, yo soy Abraham. Si nunca habías visto un video de aquí de mi canal, te doy la bienvenida. Aquí me gusta hacer muchos análisis sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Te invito a que te suscribas si te gusta. Al final el video lo terminas de ver, te agrada. Suscríbete y activa la campanita para que te avise YouTube cuando suba un nuevo video. Hubo un comentario que me motivó a hacer este video y es que siempre veo personas desesperadas en redes sociales poniendo ese mismo comentario y diciendo ¿Por qué American Express no me aprobó la tarjeta? ¿Qué pasa? Mi score es bueno. Tengo un excelente score, un excelente buro de crédito. Nunca he quedado a deber a nadie y manejo tarjetas de crédito desde hace muchos años, pero American Express no me aprobó la tarjeta de crédito o de servicio que estoy solicitando. Y pueden ser varios factores que influyan para poder aprobarte esa tarjeta. De hecho, yo te puedo decir que no es necesario tener cierto puntaje o cierto score, porque de entrada nadie conoce el score que pide un banco, porque claro, son algoritmos internos, para poder aprobarte una tarjeta de crédito. En este caso con American Express tampoco se conoce cuánto score necesitas para poder acceder, o que te aprueben, mejor dicho, una tarjeta con esta compañía. Y es que hace algunos años todavía se hablaba de que debías de tener arriba de 700 puntos, no sé de dónde alguien sacó eso o inventó eso, para poder acceder a una tarjeta de este tipo. Y de hecho yo me la creí en su momento, porque cuando yo el año pasado empecé a volver a ser cliente de American Express, no tenía ninguna esperanza de acceder de nuevo a una tarjeta con esta compañía. Ya que en aquel entonces, me acuerdo que mi score estaba más o menos por los 650 y tantos puntos, o yo creo que por los 660, pero realmente mi score era regular, por así decirlo. Y aparte tenía algo muy malo y sí, era un atache en mi buro de crédito, ya te he platicado de cómo es que me pasó eso. Para mi sorpresa, y de hecho yo se los notifiqué aquí en el canal, y lo estuve anunciando en varios videos que American Express me había aprobado una tarjeta de crédito, aún teniendo mal historial crediticio. He visto personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo soy experto, soy experta en tarjetas, y tengo muchas tarjetas, tengo líneas de crédito muy altas, y me dieron una mísera línea de crédito de 10 mil, de 50 mil, de 20 mil. Precisamente ese también puede ser un factor para que pueda ser denegada una tarjeta con American Express. Tal vez Amex diga, bueno, pues si esta persona tiene muchas tarjetas de crédito con líneas de crédito muy altas, y además las tiene ocupadas y tiene créditos abiertos a lo loco, pues definitivamente yo no le voy a aprobar mi tarjeta, porque representa un riesgo y puede caer en el sobreendeudamiento en cualquier momento. Y de hecho también un factor que evalúan los bancos es si tienes experiencia de muchos años, de pocos años, si has obtenido créditos en los últimos meses, o has cancelado créditos en los últimos meses para poder aprobarte un crédito. Ahora, el mito más grande que vamos a desmentir en este momento es que definitivamente no necesitas tener un impecable historial crediticio con un score muy elevado para poder acceder a una tarjeta de American Express. No estoy diciendo que puedas tener mal historial crediticio y poder acceder a una tarjeta de este tipo, porque en la práctica nos hemos dado cuenta que sí, en American Express son un poquito rigurosos, pero aparte la tendencia que yo he visto en los últimos años, en los últimos dos años más o menos, es que ya son un poco más flexibles, que ya le están otorgando tarjetas de crédito a muchas personas. Y también aquí se desmorona otro mito y es que American Express ya no es tan exclusiva como si lo era todavía hace unos 7, 10 años más o menos y se agradece porque pueden darle la oportunidad a más personas que probablemente no tengan tan buen historial, tan buen score para poder acceder a sus productos. Y es que de repente veo por ahí personas en internet enojándose porque ya no es tan exclusiva la compañía Amex y ofrece incluso sus mejores tarjetas, sus tarjetas premium a cualquier persona. Creo que Amex es lo que quiere que tú transacciones con sus tarjetas lo más que puedas para darles a ganar mucho dinero. A ellos no les va a importar si tienes cierto estatus social, si acumulas cierto gasto al mes. Lo que American Express quiere es que tú gastes con su tarjeta y eso es bien sabido por todos. Así ganan las marcas de respaldo, no nada más American Express, sino Visa y Mastercard. También he visto muchos testimonios en internet de personas que con cierto score que ni siquiera pasa de los 670, 80 puntos han podido acceder a una tarjeta de crédito o de servicio de American Express. Aunque ya en mi opinión muy tangible y lo que yo he visto es que es más fácil obtener las tarjetas de crédito que bueno en este caso tengo aquí la Gold Elite Credit Card y la Platinum Credit Card. Y para la tarjeta de servicio sí veo que Amex se ponen un poquito más estrictos en poder otorgarlas y eso puede deberse a que ya sabes, estas tarjetas son definitivamente para las personas que saben cómo se utiliza una tarjeta de crédito que son totaleros, totaleras y bueno en este caso de acá con las tarjetas de crédito pues podrías financiarte, quedarle a deber a algunos intereses a American Express. Es por ello que sí, puede ser que sea un poquito más difícil obtener una tarjeta de servicio. Antes de continuar si te está gustando el video te invito a que te suscribas, que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo como la obtuve ya te había contado que el año pasado empecé a solicitar tarjeta de crédito con American Express, me la probaron, de ahí hice un downgrade, luego hice un upgrade y luego en el trance solicité la tarjeta de servicio y bueno pues hasta el momento tenemos la tarjeta de crédito Platinum y la tarjeta de servicio Platinum. Ya te he hablado de esa tarjeta, te voy a estar dejando un video aquí en una tarjetita o en la descripción. Ahora esto no quiere decir que sí, las tarjetas van dirigidas a cierto segmento que tienen más poder adquisitivo, en pocas palabras, que gastan más y es que un ejemplo claro es la tarjeta por ejemplo de crédito Platinum donde te exigen más gasto, un gasto mayor que la Gold Elite Credit Card para poder acceder a promociones y bonificaciones. De igual forma no se diga la tarjeta de servicio Platinum de American Express, la de más alto nivel y la más cara de México que bueno te exige también gastar mucho y gastar en ciertos lugares donde bueno son ya lugares de lujo, donde tienes que gastar altas cantidades de dinero para poder acceder a ese tipo de beneficios. En conclusión podríamos decir que están abriendo las puertas en Amex para todas las personas pero no dejan de lado el que debas de tener cierto poder adquisitivo para poder desquitar los beneficios y aquí es donde definitivamente yo te recomendaría que antes de solicitar una tarjeta con American Express revises todos los beneficios, compares en la página de internet de Amex, en videos, aquí en YouTube, en blogs, en internet, artículos, cuál tarjeta se puede acomodar a tus necesidades porque no tiene caso que pagues una anualidad de una tarjeta de crédito por beneficios que no vas a desquitar. Era lo que yo les comentaba en el video de mi experiencia con las tarjetas de servicio, no tiene caso que yo mantenga la tarjeta Platinum de servicio si no le voy a sacar el máximo provecho. La idea de informarse es que puedas desquitar el máximo de beneficios sin regalar tu dinero. Recuerda que hay tarjetas de crédito, de entrada, tarjetas de servicio, de entrada con las que puedes acceder al mundo American Express. Y es que muchas personas dicen, oye, ¿por qué tanta obsesión con American Express? Y aquí les voy a contestar por qué. Porque definitivamente, y al menos en mi experiencia, y los que son clientes de American Express no me van a dejar mentir, tiene buenas bonificaciones. Incluso yo te puedo decir que a la fecha he desquitado como 10, 15 veces el valor de la anualidad de la tarjeta de crédito y como 2, 3 veces el valor de la anualidad de la tarjeta de servicio. Era lo que te decía hace un momento. La idea es que puedas, aprendas y sepas desquitar los beneficios y no nada más regales una anualidad a American Express por algo que no vas a ocupar. Esto sumado a la atención a clientes que tiene American Express, que sí es de las mejores que hay. Y bueno, lo ha sido desde hace muchos años. Podríamos decir que hasta el momento no existe banco o compañía que emita créditos que le haga frente a la atención a clientes de Amex. Aunque, bueno, no es como que tanto que quieras acceder al servicio a clientes, pero en una de esas sí te hacen un cargo no reconocido, un cargo doble, no te cae una bonificación, tienes duda de dónde está tu tarjeta, cuando te la envían, si aplica alguna promoción. Bueno, la verdad es que ahí el servicio a cliente de Amex sí es excelente. Y en conclusión, te estarás preguntando, entonces, Abraham, ¿qué me recomiendas para acceder a una tarjeta de American Express? Primero que nada, que no estés solicitando tarjetas a lo loco, porque de por sí se nos da eso de solicitar tarjetas para ir probando con las fintech, con los bancos, con los neobancos. Pausa un poquito la solicitud de tus créditos para que no estén haciendo consultas a tu historial crediticio. Recuerda que cada consulta que hace cada banco te baja puntos en tu score porque refleja que estás desesperadamente solicitando crédito. También reduce la capacidad de utilización de tu crédito que tengas activo. Puede ser de tus tarjetas de crédito, de algún préstamo o, no sé, vete poniendo al corriente con los pagos que tengas de algún crédito grande. También yo te recomendaría que si quieres entrar al mundo de American Express, bueno, te vayas primero por una de crédito. La de entrada es la Gold Elite Credit Card, que es esta que estás viendo aquí. Y a lo mejor, o bueno, algunas personas les dan también acceso luego a la Platinum Credit Card. Esta que es la Gold Elite Credit Card, la de la anualidad más barata, es la que más está ofertando a las personas. Y aparte, bueno, si las solicitas desde la página de internet de American Express, te puedes llevar algún bono. De repente tienen promociones para certificados de regalo en Amazon o bonificaciones en el estado de cuenta. Yo en mi experiencia no te recomendaría que te vayas directamente por una de servicios porque, bueno, en las de crédito, por lo regular, que son estas dos, te regalan la primera anualidad. Es decir, no pagas anualidad, te la dan y hasta el otro año para que tú la pruebes todo ese año. Pero en estas tarjetas de servicio, sí te cobran la anualidad luego, luego. Al menos es lo que muchas personas han reportado. Yo ya te expliqué que en mi caso no me cobraron la anualidad cuando solicité la de servicio. Pero si quieres echarte un volado, puedes irte por la Green Card. Esta te puede abrir las puertas a la tarjeta de siguiente nivel que es la Oro, la Gold Card, donde yo, en mi experiencia, también ya lo he dicho en otro video, pues te da más beneficios por su anualidad que esta Green Card. Así es que yo te invitaría a que vayas ahí al feed de aquí del canal, busques American Express Mixed Bits y revises todos los videos que tengo para que tomes una buena decisión antes de contratar una tarjeta de este tipo. Hasta aquí llegamos con el video de esta ocasión. Espero que te haya gustado y que te hayan servido estos consejos. Si tienes alguna duda, ya sabes que me la puedes dejar aquí en la sección de comentarios o también si tú ya eres cliente de American Express, deja tu comentario aquí en la parte de abajo del video para ayudar a más personas. Esa es la idea de estos videos. No olvides suscribirte aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones y nos saludamos la próxima. Bye.